Muy buenos días, bienvenidos a Repare y Recicla En este video vamos a colocar lo que es base coat Para luego pegar la malla, la malla de fibra que tenemos acá al costado Esta malla viene en rollos de 100 metros Nosotros lo que estamos haciendo ya preparamos la base coat Que lo vieron en un video anterior como se preparaba Ahora estamos adhiriendo al poliestileno Una vez que hacemos un metro, más o menos, un metro cuadrado Vamos a colocar la malla que tiene un metro por 100 de largo O vienen algunas de 50 Recuerden que en un video anterior habíamos tapado todo lo que son las arandelas de plástico Ahora si vamos a colocar la malla correspondiente Les vamos a mostrar como se hace Pueden sujetar la malla con unos tornillos en los costados Sabiendo que es poliestileno Porque la malla se agarra muy rápido Una vez colocada la malla Lo que vamos a hacer con la llana de plástico, de chapa Vamos a estirar Vamos a estirar hacia los costados Y fíjense como adhiere directamente La malla se adhiere Lo que es la base coat Esto tiene que quedar liso En su totalidad Y totalmente cubierto Recuerden que esta es la primera mano Después hay que colocar la segunda Y con la segunda mano colocada Directamente se le pasa el fratacho El fratacho de goma espuma Y queda una pared terminada De estilo Bueno esto ha sido todo en este video Espero que les haya servido Recuerden suscribirse Darle me gusta, comentar Activar la campanita de las notificaciones Y nos vemos en el próximo video De Repar el Reciclo